En un sistema político como el que nos gobierna se nos ha dicho que quien está en control y tiene el poder es el pueblo, es decir, la mayoría, pero realmente pasa así en Guanajuato. No es ningún secreto que nuestra sociedad, igual que muchas, está organizada de manera piramidal, de manera que hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho, recursos, influencia y poder por igual. Además, se nos dice que estos directivos de la sociedad, empresarios dueños de los negocios donde trabajas o funcionarios que ostentan poder público y ganan cientos de miles de pesos provenientes de las contribuciones de la mayoría, hacen lo que hacen para beneficio de la sociedad. Sobre los empresarios, ¿crees que tienen negocios para que tú, empleado, trabajador, te desarrolles? Sobre los funcionarios, ¿realmente te sientes representado por ellos? ¿Crees que comprenden por lo que estás pasando durante esta pandemia? ¿Que lo que sufres tú para llevar sustento a casa es lo mismo que están sufriendo ellos? Entonces, si esta punta superior de la pirámide no te representa ni hace lo que hace para que exista un desarrollo que beneficie a la mayoría, ¿por qué siguen diciendo que tú tienes el poder? Que el pueblo es quien manda en Guanajuato y que la democracia es nuestro estilo de vida. Porque aunque no tienes verdadera influencia en la vida diaria, necesitan tu validación cada año, cada elección y de tu consumo de sus empresas para seguir lucrando. Esa es la ventana y la oportunidad que todos tenemos para replantear las cosas. Infórmate sobre qué hacen y quiénes son los empresarios de este Estado. Y aún más sobre los funcionarios, porque aunque parezca que lo que tenemos en Guanajuato es democracia, realmente no lo es. Soy Marcos Vaquero. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.